¡Y andan a salida, señor! ¡Vamos, andan a salida! ¡Epa! ¡Hice así! ¡Y cantemos! ¡Japi, bebe, bebe! ¡Vamos a la pata! ¡Japi, bebe, bebe! ¡Japi, bebe, bebe! ¡Japi, bebe, bebe, bebe! ¡Japi, bebe, bebe, bebe! ¡Y que nos ponga feliz! ¡Y que nos ponga feliz! ¡Y que nos ponga feliz! ¡Ven, deseamos a ti! ¡Japi, bebe, bebe! ¡Una niña nació! ¡Me pusieron, feñadita! ¡Qué bonito quedó! ¡Le trece, hombre, bebe, bebe, bebe! ¡Japi, bebe! ¡Japi, bebe! ¡Japi, bebe, bebe! ¡Japi, bebe! ¡Japi, bebe! ¡Japi, bebe! ¡Dos aplausos! ¡Qué bonito, señor! ¡Japi, bebe! ¡Os popitos van a gritar que comienza la fiesta!